Chabal, chalón, sean todos bienvenidos a M710 o Ministerio 710 y pues estamos listos para aprender la enseñanza de hoy, estamos viendo Exilio en Babilonia, que es la misma de Jeremia y su mensaje, pero realmente esta serie debe de llamarse El Exilio en Babilonia, porque El Exilio en Babilonia es el parteaguas. Hoy pongan mucha atención, como siempre, como todas las veces que nos juntamos, y en esta número 6, parte número 6, viene una pregunta, ¿Cuándo empezó la veneración exclusiva de Yahvé? ¿Cuándo empezó? Entonces, vamos a ver algunas cositas interesantes, algunos dibujitos, espero que todos los vean ahí, si los ven, si no, muévanse, acomódense, está haciendo frío, a ver, lo muevo tantito más, espero no se descuadra ya la pantalla. Vemos ahí, dice Elohim Supremo, el Rey del Universo, ¿tiene algún nombre? Aquí no le puse ningún nombre. Vemos que en un tiempo estuvieron pensando que la Tierra era plana y de así lo manifiestan en algunas partes de la Escritura, sobre todo escritos que son antes del exilio, lo manifestaron así porque así lo creían, era su cosmovisión y ve. Pero después tenemos el sistema solar y cómo nos muestran los planetas que son, ¿también son planos? Ya no son planos, son redondos. Aquí hay mucha estudios, ¿cómo se dice? Estudios científicos. Me decía una persona de, ¿a poco es redonda? Digo, pues si hay muchos y puse el nombre de un científico que nos ha dejado muchísima información con decorado, bueno, es un nombre muy experto y dejo muchos estudios acerca de la Tierra, pero también del sistema solar, de los estudios que han hecho con sus aparatos y las estas, este, telescopios, en fin. Entonces tenemos acá ahora un sistema solar y que es redondo. Yo le preguntaba a esa persona que me escribió, le digo, mira, yo quiero aprender. Si de alguna manera dices que esto no es correcto, entonces muéstrame científicamente que esto es correcto. Estoy esperando la respuesta, pues estamos abiertos a aprender. ¿Qué tal si nosotros estamos equivocados? ¿Sí? Entonces tengamos cuidado si vamos en lancha porque podemos salirnos. ¿Ok? Bueno. Ahora, vamos adentrarnos. Esto es como una introducción. Ahora nosotros vemos en la pantalla, cheque, dice, lo vamos a leer a la de tres arriba. Una, dos, tres. El proceso del monoteísmo en la historia del judaísmo. ¿Sí? Nuestro Mashiach era judío, él llevó judaísmo, enseñó judaísmo, el judaísmo del segundo templo. Pero ahora vamos a ver el proceso. Vemos que en un tiempo, antes y después, ¿qué significa? Antes de qué? Del exilio. Y después, el exilio. Antes del exilio, pensaban, era su cosmovisión, lo acabo de decir, la Tierra es plana. ¿Y quién era el Dios Supremo? Él. Pero después, ahí mismo, antes, aquí está en medio de los dos, cuando Dios es el Supremo, pero también dice que Yahvé era el Dios de Israel, nada más. ¿Sí? De acuerdo de Autonomio 32, 8 y 9, dice que él estaba en la junta de los dioses y que a Yahvé le tocó a Jacob, pero que cada país tiene su Dios. ¿Ok? Vamos bien hasta ahí, ¿verdad? Eso está en la escritura. Hoy vamos a ver historia de cómo ha sido el proceso del monoteísmo, pero esa historia está dentro de la Biblia. ¿Ok? Pero posteriormente, ya después del exilio, bueno, durante el exilio, se empezó a escribir la Torá y empezaron ya a enfocarse a lo que es el monoteísmo, pero ya Yahvé, ya no era nada más el Dios de Israel, sino que Yahvé es el Dios de toda la tierra y de todo el universo. Bien, este es el proceso del judaísmo que vamos a estar viendo, que ya empezamos desde hace la primera enseñanza de esta serie, pero usted hoy va a aprender cosas impresionantes. Ahora, miren, vamos a poner esta barra que está en medio, es el exilio, los años que estuvieron ahí. Tenemos un antes y un después. ¿Cuál era la, por si decimos religión, o sea, todo lo que tenga que ver con Dios y cosas, vamos a llamar religión. Es religión. ¿Ok? Entonces, ¿cuál era la religión que tenían, que se movían antes y cuál era después? Antes, aunque este, vemos acá, lo vamos a comprobar, está el eloísmo. ¿El eloísmo de dónde viene? Desde el Dios, Él. Lo puse un poquito más negrito. Monolatría, recordarán estos conceptos. ¿Qué es monolatría? Que creen en un Dios, pero que están conscientes que hay otros dioses. ¿Se acuerdan? Y pues ya que estaban conscientes, pues también entraban, ¿no? Bueno. Entonces, a esto se le conoce como el judaísmo del primer templo. Quizás han escuchado, el judaísmo del primer templo, el judaísmo del segundo templo. Bueno, aquí tiene que ver eso. El primer templo que, ¿quién lo construyó? Salomón. Ahora, vemos en el segundo. Después del exilio, durante el exilio, se escribió la Torah. Ahora, antes de seguir, una de las cosas que hacía Babilonia cuando conquistaba un pueblo, era llevarse gente de ese pueblo, gente importante, gente religiosa importante, líderes, jóvenes, con fuerza para trabajar, en fin. ¿Para qué se los llevaba? Se los llevaba a su tierra, a Babilonia, y los, ahora sí que los metían, les daba un lugar donde vivir, pero dentro del territorio de Babilonia. Entonces, la gente que estaba ahí, pues, llevaban su vida, se casaban, tenían hijos, y venía una nueva generación, aunque ya los que estaban ahí, ¿qué tenían que aprender? Pues el idioma, las costumbres, comidas, los dioses, la escritura, todo, empezaron a aprender. Pero viene una nueva generación, entonces, esa nueva generación, pues, nació ya en Babilonia, ya su pensamiento, su cosmovisión va a ser babilónico. Y de esa manera hacían que perdieran su identidad totalmente y los desmantelaban. ¿Desmantelar se dice? Lo desmantelaba a una nación, no tan solo lo conquistaba, lo desmantelaba para que ya dejara de existir. Entonces, sabiendo eso, los que fueron deportados, que hubo dos deportaciones, de acuerdo al profeta Jeremías, hubo dos deportaciones, los que iban allá, tanto escribas como sacerdotes, y gente pudiente, gente que también conocía de historia, y había ya libros, había cartas, había Zéfer, de historia, en aquel tiempo de otro tipo. Dijeron, si nosotros no hacemos algo, nos van a desmantelar totalmente y el pueblo de Israel va a desaparecer. Y de ahí fue cuando empezaron a escribir la Torah. Y estoy nada más dando un pequeño repaso. En aquellos tiempos se escribía algo y se le ponía a nombre de alguien importante o conocido. ¿Sí? Entonces dijeron, ¿la Torah qué le escribió? Moshe. ¿Pero le escribió él? No. Entonces, desde aquí empezaron a escribir, pero ya la escritura, que ya existía un Zéfer, que empezó Josías, que se llamó Deuteronomio. ¿Sí? O la segunda ley se conoce. Y de ahí, en Deuteronomio, vemos totalmente donde Josías, bueno, ahorita lo vamos a ver. Josías decía, el único lugar de adoración es Jerusalén y el único Dios se llama Yahvé y es de aquí de Jerusalén y se acabó. Y de ahí empezó. Entonces, ya vemos que después del exilio, ya empieza lo que se conoce como el Yahvismo o Yahwismo. ¿Vamos bien hasta acá? que es monoteísmo y conocido como el judaísmo del segundo templo. Bueno, ya que di esta introducción, agárrense porque vamos a empezar a estudiar las escrituras. La filosofía del judaísmo del segundo templo nos está mostrando que hay un solo y único Elohim, un solo Dios, una sola Torah y un solo pueblo. ¿Cómo se llama ese pueblo? Israel. Muy bien. Luego vemos el judaísmo de hoy, pero ya en la diáspora, ya después del, pues ya después del segundo templo, después que se destruyó y empezó toda la diáspora y lo que conocemos, empieza, tenemos tres vertientes del judaísmo básico y de ahí salen cada quien todavía otras divisiones. Si me explico, denominaciones, pero las básicas están los ortodoxos, conservadores y reformistas. Eso es el judaísmo de hoy. Y de ahí, yo les decía, tan solo para Hanukkah, de aquí hay tres, tres maneras de celebrar Hanukkah, básicas. De ahí, los reformistas tienen sus ramas, el conservador y cada quien, y todos celebran Hanukkah como quieran. Está bien. No hay problema. Mientras honremos al Eterno y no le faltemos el respeto, todo está bien. Bien, ahora, la venenación exclusiva de Abbé es el resultado de una larga evolución de la Biblia misma, que guarda este recuerdo. O sea, la Biblia que tenemos, y hemos estado hablando que la Biblia BIM, 2019, no llevo comisión, ¿eh? Al pastor le han de dar una tajada por andar. No, 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 no. Pero sí me he dado cuenta de las Biblias que he tenido en mis manos, que esta sí te habla del Dios Él. Aquí lo traducen bien, las otras que he visto, no. Entonces, es buena la Biblia. Entonces, la fórmula dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Eso se escribió en los mandamientos, ¿sí? Dice, implica una situación dentro del templo de Jerusalén donde estaban frente a la estatua de Yahvé y se encontraban representaciones de otras divinidades. Había otros dioses. O sea, que antes del exilio, adoraban a Yahvé, pero había, ¿qué? Una figura dentro de otras divinidades. ¿Eso qué es? Monolatría. Pero también Yahvé tenía su esposa. ¿Cómo se llamaba? Asherah. Asherah. Ok. Fíjense, estamos hablando antes ¿de dónde? Del exilio, no lo olviden. Ok. Deuteronomio vio la luz, o sea, cuando surgió este Céfer o este rollo, más o menos fue alrededor del 622 antes de la Era Común, en el contexto de la política religiosa del rey Josías. ¿Se acuerdan del rey Josías? Que fue un rey que, pues, buscó honrar al rey y no ser tanto idólatra. Dice, con sus consejeros, él quería hacer que Jerusalén fuera el único santuario legítimo y que Yahvé fuera el único dios de Judá. O sea, ¿este rey a dónde se concentró? En Judá. Jerusalén, el punto, el ombligo, por decir así, del mundo, viéndolo desde el judaísmo. Y ahí vemos en Deuteronomio, cuando sale lo que para nosotros viene siendo nuestro escudo, nuestra columna vertebral de nuestra fe, que es Oye Israel o Eshma Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé. Entonces, vemos aquí en Deuteronomio que nació, ¿cuándo? 622 antes de la Era Común, ¿ok? Ahora, Deuteronomio insiste en que Yahvé no debe de ser adorado en diferentes manifestaciones. Recordemos que hacían figuritas que decían, este es Yahvé, ¿ok? Ahora, Yahvé no era exclusivamente en aquellos tiempos antes del exilio, no era exclusivo de Israel, era un dios que se conocía en toda esa zona semítica, ¿sí? Y por decir, hablaban de manifestaciones de, decían, Yahvé de Samaria o Yahvé de Temán. O sea, como que había de diferentes lados donde adoraban a Yahvé y como que era común en esa zona. Estamos hablando de Samaria que fue tomada por los asilios en el año 722 antes de la Era Común y dice aquí, el único Yahvé legítimo se encuentra en Jerusalén. Eso, ¿quién lo empezó a decir? En Deuteronomio con Josías. Con Josías. Entonces, ya estamos viendo ahora, desde el año que empezó, ahora sí que se hizo este Deuteronomio, que fue en el 622, ya desde ahí, desde el 622 antes de la Era Cristiana, ya se empezaron a enfocar. El único Elohim es Yahvé, está solamente en Jerusalén. No está en Samaria, ni en Temán, ni Acuya, no, no, aquí nada más. Ok, vamos, estamos hablando de historia. El monoteísmo bíblico surge en la destrucción de Jerusalén, ¿sí? En el año 587, después que el reino de Judá fue desmantelado, no totalmente, porque fue desintegrado todo lo que es el municipio, todo lo que es el reino de Judá. Entonces, el pueblo, pues, se lo llevaron y el pueblo interpretó de que Yahvé los abandonó y no lo defendió de los dioses babilónicos. Aquí vamos a empezar a leer algunas partes de la escritura y vamos a ver Isaías 50. Estoy leyendo la Biblia BIM y versión que los dos mil dieciocho dice. Dice aquí el versículo dos. Voy a estar del uno para entrar así bien. Así ha dicho Yahvé, ¿dónde está el acto de divorcio de tu, de su madre a quien yo he repudiado? ¿Y cuál de mis sacreadores fue que los, fue que los vendí? Por sus pecados fueron ustedes vendidos y por sus rebeliones fue repudiada su madre. Dos. Para, dice, ¿por qué cuando vine nadie apareció? ¿Por qué cuando llamé nadie respondió? ¿Es demasiado corto mi brazo para rescatar? ¿No tengo poder para salvar? Con una simple reprensión hago secar el mar y convierto los ríos en desierto. Sus peces llenen por falta de agua y hacen muertos de sed. Ahora, aquí estamos viendo cómo el Eterno se está mostrando como un todopoderoso, aunque el pueblo decía, nos abandonó el Eterno, nos abandonó Yahvé, no estuvo con nosotros cuando vinieron a conquistarnos. Y aquí está contestando el, 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 el segundo Isaías. ¿Se acuerdan que el libro, el Sefer de Isaías son tres autores? El que escribió antes del exilio, el que escribió durante el exilio y el que escribió después del exilio. Yo le decía a mi esposa, ¿a cuál de los tres habrán serruchado? Porque partieron a uno, los serrucharon. Y le digo, yo pienso que fue el que estaba en el exilio porque él se le tiró duro a los, a los ídolos. Pero bueno, vamos a investigar, no me crean, todavía no sé, nada más fue un, digo, yo pienso, yo puedo pensar muchas cosas. Pero la verdad, quién sabe a quién, a quién habrán serruchado de estos tres escritores de ese Isaías. ¿Sí les ha servido el saber cómo está compuesto Isaías con respecto al exilio? Yo, yo cuando estoy leyendo un capítulo tal de Isaías, digo, este fue en el exilio, digo, entonces, esto fue después del exilio, ya me voy ubicando cuando voy leyendo. Y es importante saber cuándo, porque antes del exilio había una situación diferente, durante el exilio otra y después otra, y fue cuando realmente nació lo que es el monoteísmo. Dice el capítulo 8, 12, a ver, dice así, de nuevo me dijo, hijo de hombre, ¿has visto lo que hacen los ancianos de la casa de Israel en la oscuridad? Cada uno en su cámara adornada, cada uno en su cámara adornada con imágenes, porque ellos dicen, Yahvé no nos ve, Yahvé ha abandonado el país. Entonces, si te das cuenta, el concepto que ellos tenían, era, nos han abandonado, nos han dejado. Y bueno, seguimos. Desde el rey Josías empezó la reforma del monoteísmo a través de la escuela deuteronomista. ¿Por qué se le llama deuteronomista? Por el céfer de deuteronomio. Dicen el exilio, los descendientes de los escribas y otros funcionarios de la corte de juda implementaron la reforma de Josías. Es decir, antes del exilio ya existía deuteronomio, ya se conocía, ya estaba empezando lo que es el monoteísmo, pero dicen que nadie escarmienta en cabeza ajena. ¿Han oído ese dicho? Entonces, se les decía que un solo Dios y un solo Dios. Hasta que les apretó el zapato. Y ya que estaban en el exilio, tomaron deuteronomio, siguieron con esa línea del monoteísmo, que se llama la escuela deuteronomista. Ahora, dice, buscaron explicar el exilio. O sea, cuando estaban escribiendo, tenían que explicar por qué estamos aquí. Pero también, otra tarea, no perdamos nuestra identidad. Por eso, cuando se escribió Génesis, y pongan atención en esto, porque para nosotros nada más, si nada más leemos la pura Biblia y no leemos historia, nos perdemos de muchas cosas y no vamos a entender realmente el escrito hebreo. O sea, la historia. En el judaísmo está muy claro que los primeros 11 capítulos del Génesis se le conoce como prehistoria. Es la epopeya de la prehistoria. O sea, cómo se hizo la creación. Versión israelita. Porque ya hay una versión de Babilonia, hay una versión sumeria, acadia, egipcia. Tienen una versión que son muy parecidas. Hay hermanitos que se pelean. Hay un diluvio. Pero los personajes son diferentes. Lo que nosotros tenemos del 1 al 11 es una epopeya donde aparecen tanto los sacerdotes escribiendo y los yavistas. Los que son del área o denominación yavista. Tan solo el capítulo 1 es sacerdotal. Lo escribió un sacerdote y está hablando de una versión de la creación. Y del capítulo 2, 4, algo así, cuando empieza la segunda versión de la creación, esa es la versión yavista. Ok. Entonces, buscaron explicar el exilio. Ah, perdón, no terminé. Esa es la epopeya de la creación. Luego viene la epopeya de la nación. ¿Y qué significa? Cómo inició el pueblo de Israel. Y eso viene a partir del capítulo 12 de Génesis hasta todo lo que conocemos de lo que es la Torah. Cabral, los hijos y tal. Eso es de cómo fue que se inició la nación. Ok. Entonces, es importante que nosotros entendamos cómo está. Entonces dice, buscaron explicar el exilio construyendo una historia de Yahvé y su pueblo, ojo con esto, y su pueblo desde los inicios bajo Moshe hasta la destrucción de Jerusalén y la deportación de la aristocracia. Estamos hablando de la destrucción del primer templo, el exilio. Dice, historia que se encuentra en los libros de Deuteronomio hasta el segundo libro de Reyes. Ojo con eso. Desde Deuteronomio hasta el segundo libro de Reyes vamos a encontrar la historia de Israel. De cómo fue, empezando con Moshe. Bien. Ahora, dice, los intelectuales de Judá, recuerden que el reino del sur, Judá, deportados a Babilonia, van a afirmar que la destrucción de Jerusalén no es una señal de debilidad de Yahvé. Por el contrario, Yahvé se ha servido de los babilonios para sancionar a su pueblo y a sus reyes que no respetaron sus mandamientos. Es decir, nos está mostrando aquí Segunda de Reyes 24.2 y 20, ese no lo voy a leer, donde está mostrando que el pueblo fue deportado a Babilonia, no porque Yahvé no pudiera o fuera débil, sino que al contrario, el Eterno tomó a Babilonia como un siervo, como un instrumento para traer juicio a Israel, que en este caso al reino de Judá, y poderlos desterrar, que fue como un juicio, un castigo. Ahora, esto es importante. Todo eso se explica en los escritos que ahora conocemos del Tanakh, o más bien de la Torá, hasta Segunda de Reyes. Dice, la reflexión monoteísta más avanzada de la Biblia hebrea se encuentra en la segunda parte del libro de Isaías, desde el capítulo 40 hasta el 55, también conocido como el Segundo Isaías. O sea que el Segundo Isaías, ¿en qué tiempo escribió su Céfer? En el exilio. Fue el Segundo. Entonces, este escritor anónimo, no sabemos quién es, pero se puso que era Isaías, él aquí, dice, aquí está la versión, la reflexión más avanzada de lo que es el monoteísmo, y ahorita lo vamos a ver, que es impresionante, impresionante. Dice, el Segundo Isaías es un caso único de la Biblia hebrea, donde la demostración teórica está ahí de lo que es el monoteísmo. Y aquí es donde, por eso pienso que el que se rucharon fue a este el Segundo, porque se empieza a burlar de los que tienen ídolos, y dice aquí, capítulo 44, versículos 9 y 10, cheque usted, dice, Los fabricantes de ídolos, todos trabajan en vano, y las cosas que atesoran no pueden hacer ningún bien, como ellos mismos pueden testificar. Ellos no ven, ni piensan, así que quedarán avergonzados. ¿Quién va a formar una deidad o a fundir una estatua que no puede hacer ningún bien? Entonces, aquí estamos viendo cómo se está burlando de los que adoran otros dioses. Otros ídolos. Pero aquí viene lo que estaba yo mencionando. El monoteísmo del Segundo Isaías insiste, así como el discurso de autonomista, en el hecho de que Dios es único y mantiene una relación con Israel. Chequen el dato. Ya aquí, vamos al capítulo 43, versículo 14 hasta el 21. Y aquí vamos a ver cómo ya empieza a unos versículos, nada más por mencionar. Dice, así dice Yahvé, de su Redentor, el santo de quién? De Israel. Por causa de ustedes enviaré a Babel y derribaré todas sus trancas, sus casitas, alzarán su voz en lamento. ¿Ok? Yo soy el santo de ustedes, Yahvé, el rey, el creador de Israel. Así dijo Yahvé, el que abrió un camino en el mar y una senda, en las sendas impetuosas. Y bueno, ahí viene hablando de lo que, que ya no recuerde las cosas pasadas y que él tiene poder para sacar manantial del desierto. En fin. Ahora, desde Génesis vemos dos teologías. Ojo con esto. Que ya les di un adelantito ahorita con lo de Génesis. Vemos la teología eloísta y la teología ya vista. ¿Ok? También vemos la religión de los patriarcas y la religión de Moshe. Incluso lo vemos en tres relatos de la creación que les acabo de mencionar. Génesis 1 y Génesis 2. ¿Ok? Ahora, en Éxodo vemos cómo la religión de los padres se conecta con la de Moshe cuando revela su nombre del tetragamatón, cosa que no hizo con los patriarcas. Estamos hablando de Génesis y Moshe está en dónde? En Éxodo. Chemot. Bien. Ahora, dice, Yavén se manifiesta Moshe como el elojín de tu padre. Ojo con eso, ¿eh? Porque a veces leemos y como que no le tomamos sentido. Elojín de tu padre, el elojín de Abraham, el elojín de Isaac y el elojín de Jacob. O sea, ¿quién era su padre? ¿Quién era el padre de Moshe? Estaba hablando de Abraham y todos los patriarcas. Está hablando de los padres, como nosotros ahora decimos nuestro padre Abraham. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el padre donde inició realmente la nación de Israel. Ahora, el elojín se había dado a conocer Abraham, Isaac y Jacob bajo el nombre de El Shaddai. El Shaddai. Y vamos a ver a Éxodo. Vamos ahí, esto sí vale determinarnos un momento. Éxodo 3 y dice de esta forma 3 6 y dijo no te acerques más, quítate las sandalias de los pies porque el lugar donde estás parado es tierra sagrada. Y agregó yo el elojín de tu padre, dice yo yo soy el elojín de tu padre, el elojín de Abraham, el elojín de Isaac, el elojín de Jacob. Y a Moshe se tapó la cara porque tenía miedo de mirar a elojín. Versículo 13 Entonces Moshe le dijo a elojín cuando yo vaya donde los yirreleitas le diga que el elojín de sus padres me ha enviado a ellos y me pregunte cuál es su nombre que debo decirle. Y creo que me voy a detener aquí algo importante ya se lo he dicho pero vale la pena. 14 Elojín le dijo a Moshe Eye asher Eye seré el que seré. Eye es un verbo puede ser ser o estar es el verbo ser o estar. Aquí lo trajo seré el que seré pero también puede ser seré el que estaré porque es un verbo que puede ser o estar. ¿Está claro? Yo me quedo con que estaré porque así se le dijo a este a Josué yo estaré ahí y varias partes de la escritura dice yo estaré yo estaré y para mí más importante es que nuestro Adonai está con nosotros en los momentos de alegrías pero también en los momentos de dificultades en los momentos donde estamos derramando lágrimas debemos estar convencidos que él está ¿qué? ahí y si estamos orando y se nos salen las lágrimas y estamos derramando nuestra alma y llorando sabemos que él está ahí EYE ACHER EYE ok entonces 6-3 de Éxodo entonces EYE es un verbo que significa dos cosas ¿qué significa? ser o estar muy bien son muy inteligentes ustedes gracias al Eterno dice me le aparecía Abraham a Isaac y a Jacob como el Shaddai y no me di a conocer a ellos con mi nombre Yud Hei Bat Hei que ahí es una controversia Yehovah Yahweh Yahweh bueno nosotros decimos Yahweh o Yahweh bien Isaías digo perdón Génesis 46-3 y 4 y 50-24 en la versión de esta BIM fíjense cómo vamos a leerla ahorita dice esta creencia es fundamental en Israel en ella se inspira el Eloísta cuando atribuye al Elohim de los padres las promesas que realizará Yahweh oye es que menciona dos cosas pues así está escrito o sea pero estamos hablando cómo es el proceso del monoteísmo ok y al final ruego al padre que se quede bien claro dice aquí Isaías se me pegan luego no tengo uñas como las mujeres bueno no todas tienen uñas largas dice 46-3 y 4 y dijo yo soy Jael el Elohim de tu padre no temas bajar a Mishraim porque allí yo te convertiré en una gran nación versículo 4 yo mismo bajaré contigo ella yo mismo estaré contigo a Mishraim y yo también traeré te traeré de regreso y la mano de yo se cerrará tus ojos ahora vámonos al 50 versículo 24 que es lo que dice en esta versión de la Biblia BIM 50 24 al fin Josef les dijo a sus hermanos estoy a punto de morir el Elohim ciertamente tomará nota de ustedes y los llevará de esta tierra a la tierra que prometió bajo juramento Abraham a Isaac y a Jacob ahora cuando dice Elohim a quien se refiere a él ok él tiene que ver con Elohim bien Moshe pone su segundo hijo en nombre Eliezer porque como él dice el Elohim de mi padre es mi protector y me ha salvado de la espada del faraón éxodo 18 4 y luego dice el cántico que exalta el Elohim de mi padre dice al final pone Yahweh es su nombre o sea ya en éxodo ya empiezan a encauzar él que tenía que era el dios de nuestros padres su nombre es Yahweh fíjense vamos a ver éxodo estamos en éxodo 15 dice esta es el versículo 2 y 3 ahí en sus biblias dice ya aquí viene como ya también es una forma abreviada de Yahweh del yud es mi fuerza y poder ha venido a hacer liberación este es mi Elohim y yo lo elogiaré el Elohim de mi padre lo ensalzaré si Yahweh es varón de guerra Yahweh es su no ahora si se dan cuenta tienen que ir observando como muestran a Yahweh en éxodo lo muestran como un guerrero es un varón de guerra pero después del exilio es diferente y ahí no les voy a decir ahorita sino que chiste ya no nos dijo no porque lo vamos a ver en la escritura como se ve después del exilio ahora Yahweh Yahweh es su nombre propio y este nombre es la explicación de él cuando viene en éxodo 3 14 y define a Yahweh como el existente el que dice yo seré el que estaré algunas versiones dice yo seré el que seré es lo más está dentro de lo correcto no cuando lo traducen yo soy el yo soy el que soy o soy el gran yo soy eso es una traducción incorrecta ok no es así en el hebreo yo seré el que estaré o yo seré el que seré todavía porque es ser o estar ahora en los relatos patriarcales no hay nada que sea comparable con el esplendor y el poder al milagro del mar y la teofonía de lo que es el Sinaí o sea estamos hablando de cuando según el relato de éxodo nos explica como Israel salió de Egipto y como se abrió ahora el mar nosotros lo conocemos como mar pero no es el mar de aguas puede ser un gran lago que se le dice el mar pero es un lago muy grande y según algunas investigaciones es un lago muy grande que está que le llaman el lago de los juncos o el mar de los juncos ok entonces todo ese esplendor el milagro del mar y la teofonía del Sinaí es decir como se manifestó el eterno en el Sinaí ahora este punto del Sinaí nadie sabe donde es realmente ni los mismos israelitas arqueólogos saben en donde fue el lugar exacto donde el eterno se manifestó al pueblo de Israel que salió de Egipto no se sabe donde es es en Sinaí sabrá donde y los mismos israelitas este arqueólogo no han podido descubrir en donde es se dicen y en una ocasión escuché que digo una persona pues yo creo que es aquí tú crees pero tenemos que ver bien las cosas como arqueólogos o sea aquí hay porque está esta evidencia así así digo los mismos israelitas que son los que están estudiando no lo saben bien dice en las relaciones de ese Elohim ahí está con sus fieles se produce un notable cambio de acento chequen esto ya vamos a ir culminando la enseñanza pero chequen lo que va a pasar dice ya no se habla el Elohim del Padre sino el pueblo de Yahvé ya no dice el Elohim de Abraham o el Elohim de tu Padre si me explico se acuerdan que lo leímos ya no se va a empezar a decir ya eso ahora se dice el pueblo de Yudhet Vathe el Elohim del Padre estaba ligado a un grupo nada más así el Elohim del Padre pero ahora es el grupo el que está ligado a su grupo ahora estamos hablando del pueblo e Israel es de Yahvé el pueblo de Yahvé ahora dice en el momento de revelar el nombre de Yudhet Vathe cuando el Elohim llamó por primera vez a los descendientes de los patriarcas dijo mi pueblo esa expresión se repite una docena de veces en las disputas que tuvo con el faraón o paro cuando cuando Moshe estuvo hablando con el faraón estuvo hablando en nombre del eterno diciendo deja salir a mi pueblo lo vemos en éxodo 3 7 al 10 éxodo 5 desde el capítulo 5 hasta el 8 está hablando ya el eterno está mostrando que Israel es mi pueblo ahora es el pueblo dice aquí el que ha rescatado Yahvé y ha adquirido para sí según éxodo 15 13 y 16 entonces chequen esto lo ha rescatado dice yo lo rescato pero es para mí nada más lo que se dirá más tarde Israel es la propiedad personal de Yahvé entre todos los pueblos como dice éxodo 19 5 ahora chequen ustedes en éxodo como ya va va enfocándonos más cada vez más Israel ya es de Yahvé ok y Yahvé es el único dios que tiene Israel respecto a la religión de los patriarcas cuál era hablando de religión ya les dije que es religión cuando estamos hablando de de una relación con Dios y es una religión pues hablando así para entenderlo más fácil la religión o la relación que tenían los patriarcas se le conoce como el oísmo ok y el yavismo representa una ampliación y más profunda de todos los sentidos pero no hay ninguna ruptura no significa que son dos y no 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 es más profundo todavía con lo que es el nombre del yud no hay ruptura ahora chequen esto es importante aquí miren en la próxima enseñanza si el eterno lo permite vamos a ver algo si el ojín de los padres fue asimilado al gran el ojín él qué relación hay entre el dios él y ya ve qué relación hay este es el proceso del monoteísmo que venimos desde lo que es génesis estamos hablando desde muchos años atrás que estamos hablando del año desde el segundo milenio antes de la era común desde el tiempo de abraham cómo fue el proceso del monoteísmo y después del exilio cómo se fue concretando el monoteísmo hasta el día de hoy que tenemos un solo dios que es el que hizo los cielos y la tierra y su nombre es yud hed val he dice el salmo 10 12 álzate y ya ve punto y coma él levanta la mano no te olvides de los indefensos ahora qué estás viendo aquí dos que es ya ve y luego qué él vamos a ver entonces si el eterno lo permite de acuerdo a las escrituras en las biblias tradicionales no lo van a poder ver pero vamos a ponerlo en pantalla qué relación hay entre él y ya ve y en qué momento ya es solamente uno un solo nombre yo no personal para mí siempre ha existido un solo elogio el que está por encima de todo el universo uno le llamaron él a otros otros nombres para mí es el supremo es el único el ojín y no hay otro y que ahora nos ha revelado su nombre el yud ¿cómo es? yud hei bat hei se me fue yud hei bat hei ok ese es el rey de todo el universo no nada más de la tierra es de todo el universo ¿de qué tamaño es el universo? híjole no sé es muy grande dicen que hay otras tierras en un chabat una persona que nos acompañó a cenar unos amigos me decía ¿y usted cree que hay vida en otros planetas? pues yo pienso que no en este sistema solar no hay vida en otros planetas así como seres humanos pero en otros sistemas solares no sé porque voy a decir y especular algo que que no sé habrá hay una pregunta ¿hay otros sistemas solares? sí ¿cómo son? no sé nunca he ido y no creo que vaya entonces si hay seres otros es pura especulación y como decimos allá en mi rancho podemos decir misa pero no se los puedo comprobar y yo le dije pues mira yo pienso que no hay otros seres nada más nos hizo a nosotros como nos hizo ahí les va otra se las dejo de tarea porque ya se están pensando de los años y creo que lo dije en la paracha pasada se encontraron en Gubetli Tepe un templo del año doce mil luego luego me me brincaron pero si estamos en el cinco mil setecientos ochenta sí en el calendario israelita o sea para israel en el calendario judío estamos en el cinco mil setecientos ochenta una persona me dijo más doscientos quince años por esto por esto y por esto y por esto pero hay otro rabino que dice que son doscientos diez por el tiempo que estuvieron en el egipto tú sabes que en estas cosas cuando hay dos judíos ¿quién tiene la razón? pues mira el número que te guste entonces súmale doscientos diez doscientos quince ¿cuánto nos da? cinco mil ¿qué? ya casi el seis mil pero ese es en el calendario judío donde se dice que la creación comenzó hace seis mil años la pregunta es entonces en esa son cuentos también ¿si me explico? entonces yo lo único que sé es ¿hubo un ser humano un principio? sí ¿alguien lo creó? sí ¿quién fue? el eterno todos sacan sus versiones yo me quedo con la que la Biblia dice creó a un ser hombre y mujer ¿cuándo? ¿en qué momento? mira no sé pero tuvo que haber un principio ¿o no? tuvo que haber un principio y lo del año es lo de menos hay un principio pero sobre todas las cosas y lo digo porque me han comentado y vale la pena de que hay un ser encima de todo y que su nombre es Yud Je Bat Je ya ve lo hay y que envió un Mashiach también a Yeshua eso es una gran verdad que creemos y que nos sostiene entonces ¿cuál es la estructura del monoteísmo en el judaísmo? hay un solo elogín ¿cuántos? uno y único y con esto se quebranta lo que se dice de Yeshua que Yeshua peleó con Jacob eso es una teofanía y eso es un no es así porque si Yeshua peleó con Jacob en el allá donde estaba en el desierto entonces Yeshua tenía un cuerpo inmortal eterno y eso lo hace ¿cómo? Dios entonces quebrantamos Deuteronomio 6 4 donde dice que elogín es uno entonces la pregunta es si Yeshua estuvo en ese tiempo ¿por qué razón el Padre lo glorificó después de la resurrección? y le dio un cuerpo inmortal como el primogénito así lo dice ¿verdad? entonces si ya existía antes entonces ya no es primogénito de la resurrección entonces nosotros creemos que hay un solo Dios y su nombre es Yud Hed Vahe Adonai Elohim Yahweh Yahweh y un solo Mashiach y su nombre es Yeshua que nació que fue engendrado por Joseph y Miriam nació como un ser humano obedeció estudió Torah conoció Torah la enseñó y fue un sádic un bendito maestro y el Padre lo glorificó esa es la doctrina de los apóstoles Hechos 2 Hechos 13 esa es la doctrina de los apóstoles y esa es la doctrina que nosotros enseñamos y creemos y termino diciendo ¿cuántos dioses hay? uno Yud Ked Vahe único ¿cuántos Mashiach han sido glorificados y que va a regresar? ¡pum! y va a regresar y en eso creemos y esperamos ¿cuándo? no te voy a dar fechas y por el amor del eterno cuidado con esas enseñanzas hasta alarmistas amadellistas de ¡importante esto! y nuestra fe la tenemos fundamentada en la escritura ok entonces mis amados pues tengamos cuidado si todavía andas patinando en cuestión de Yeshua yo te recomiendo que repases las enseñanzas fundamentadas porque yo no digo lo que yo pues yo pienso que es así no yo te lo fundamento ¿si? con bibliografía investigaciones serias del por qué creemos que Yeshua es el Mashiach porque Yeshua nació fue engendrado más bien fue engendrado nació vivió aquí murió y resucitó y va a regresar todo esto está fundamentado con las escrituras pero también en un contexto hebreo histórico arqueológico y filológico porque eso también hay que estudiar porque a veces leemos nada más sobre todo el Nuevo Testamento y si no tenemos cuidado el Nuevo Testamento y en breve les voy a enseñar el Nuevo Testamento conocido como el Brit Hadashah escrituras nazarenas ojo tiene cinco teologías diferentes acerca de Yeshua teologías ¿cuál le vas a hacer caso? en esta casa de estudio le hacemos caso a los que los apóstoles enseñaron lo demás hacemos a un lado ¿cuáles son esas teologías? no se lo pierdan en breve lo voy a enseñar vamos a orar Padre sabemos que tú eres el único Elohim la escritura lo enseña y lo creemos nos los has demostrado cada día creemos también que Yeshua fue enviado por ti nuestro bendito maestro un sadic que valoraste Padre Santo de acuerdo a las escrituras Padre te amamos y bendecimos tu nombre gracias 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 por darnos la vida sabemos que hubo un comienzo como en que momento hay muchas lagunas de información que desconocemos pero si creemos que hubo un comienzo en que momento es lo de menos Padre Santo pero sabemos que tú eres el creador de todo de todo y tú tienes control Padre gracias por darnos la vida gracias por revelarnos tu nombre gracias por revelarnos a Yeshua gracias 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 eternamente estamos agradecidos y gracias por hacernos parte del bendito pueblo de Israel tu pueblo y lo creemos y somos parte de él ahora por los méritos de nuestro bendito Mashiach Yeshua Padre toda la gloria es para ti toda la honra es para ti solamente para ti gracias te amamos y te bendecimos Padre Amén Shabbat Shalom Shabbat Shalom